Sonamita en Norteño ¡Adiós! ¡Vamos, Jainé! Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves me he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti ¡Vamos, Jainé! Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves me he preparado para ti ¡No importa! No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí ¡Ay, Amase! Mi amado, mi amado Y todo lo que ves me he preparado para ti Todo esto lo he preparado para ti Con mucho gusto Sí, señor Con todo el corazón Aquí está mi casita ¡Bien! 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 Me parte favorita al final Yo amo eso de la banda Ellos se meten en su papel Y lo hacen espectacular Así que un aplauso para G.P.A. ¡Bien! 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 Y esta fue su sesión de Cántala como quieras ¡Bien! 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 La más bella de la semana es... ¡Ay, pues está en mi universo así! ¡Bien! Agarremos uno de las manos Es... ¡Cuando él me toca! ¡Bien! 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 Me está tocando Siento que el Espíritu Santo Me está tocando Siento que el Espíritu Santo Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las cargas Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las cargas Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las cargas Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir 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 Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las cargas Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y es que cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca